Con 10 hectáreas, en la finca La Perseverante se produce semillas de arroz de alta calidad para las contiendas arroceras del municipio de Aguado de Pasajeros. Pese a las carencias de insumos, aquí los rendimientos agrícolas rondan las 5 toneladas por hectárea. Ya la primera área que se cosechó, hemos logrado rendimientos, deben estar por encima, no son cuantificables todavía, pero deben estar por encima de las 5 toneladas. Y la calidad de las semillas es al 100%, muy buena. Este año tenemos tres variedades, tenemos la perla que siempre la mantenemos, la Yacuba 25 y la Yacuba 27, que son variedades que han gustado mucho nuestros productores aquí del territorio y ya se han ido extendiendo, que es la parte importante. La innovación más el empleo de la ciencia y la técnica deja buenos resultados en estas tierras. Ya tenemos un experimento en proyecto con la universidad, vamos a utilizar la SOFER, que son microorganismos que fijan nitrógeno, que disminuyen las aplicaciones nitrogenadas, que vamos a hacer pruebas. Que en este caso vamos a hacer pruebas con variedades del Instituto de Investigación de Granos que nunca se han hecho. Por su parte, la experiencia de sembrar café en el llano con la variedad robusta ya exhibe sus frutos en la finca de otro de los productores más integrales del municipio aguadense. Esta finca es un usufructo y se hizo un pedo en el municipio por el comandante Machado Ventura de probar y sembrar una hectárea de café en el campo, en el llano. Y entonces, yo lo acepté, el cual ya tiene su resultado y es positivo. Además, desde esta finca se impulsan la siembra de cultivos varios, la apicultura y la ganadería. Yo vendo 15 animales de peso promedio, 400 y pico kilogramos, 420 kilogramos por medio peso. Y la leche, a un ritmo yo produzco en el año, 32.000 litros. Cuando el país diseña alternativas para lograr la soberanía alimentaria, los campesinos aguadenses ponen sus pies en el surco para producir con eficiencia. Yanelis Pereira García, Notizur.